Jeremías, el profeta de la esperanza en tiempos de desesperación. Jeremías, uno de los profetas más emblemáticos de la Biblia, vivió durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia de Judá. Su vida y ministerio, narrados en el libro que lleva su nombre, son un testimonio de fe, perseverancia y, sobre todo, de una confianza inquebrantable en Dios incluso ante la extrema adversidad. El libro de Jeremías contiene las profecías, advertencias y enseñanzas que forman parte del ministerio del profeta Jeremías en el reino sureño de Judá. Debido a que muchos de los líderes y el pueblo de Jerusalén rechazaron a Jeremías y a otros profetas y continuaron pecando, Jerusalén fue destruida y muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. La juventud y el llamado divino. Jeremías nació alrededor del año 656, en Anatolia, una pequeña aldea del reino de Judá. Hijo de Ilsías, uno de los sacerdotes de allí, Jeremías fue llamado al servicio profético desde muy joven. Según el relato bíblico, Dios se dirigió a él diciéndole, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1.5 La vacilación inicial de Jeremías, debido a su juventud e inexperiencia, fue superada por la seguridad divina de protección y guía. Un ministerio de adversidad. El ministerio de Jeremías no fue fácil. Profetizó durante los reinados de cinco reyes de Judá. Josías, Joacás, Joacín, Jeconías y Sedequías, en un periodo marcado por la inestabilidad política y amenazas externas, particularmente de Babilonia. El ministerio del profeta Jeremías comenzó en Anatot, y probablemente permaneció allí durante algunos años. Durante este periodo, es posible que los judíos lo vieran simplemente como un profeta insignificante de una pequeña aldea. Sus mensajes a menudo confrontaban al pueblo y a los líderes de Judá, advirtiéndoles de una destrucción inminente debido a su persistente desobediencia e idolatría. Jeremías enfrentó una oposición feroz, e incluso una persecución abierta. Fue arrestado, arrojado a un pozo, y constantemente amenazado de muerte. Su mensaje, que también incluía advertencias contra los falsos profetas que prometían paz cuando no había paz, no fue popular en un momento en que Judá estaba al borde de la aniquilación, mensajes clave y símbolos proféticos. El mensaje de Jeremías fue profundamente simbólico. En una ocasión, usó un yugo de madera para simbolizar el yugo babilónico que el pueblo de Judá tendría que soportar a causa de su desobediencia. Jeremías 27 En otra ocasión, compró un campo en Anatolia, su tierra natal, como acto simbólico para demostrar su fe en la promesa divina de que el pueblo eventualmente regresaría del cautiverio babilónico. En aquel tiempo, Egipto y Babilonia se disputaban el control de esa región, y el profeta Jeremías profetizó repetidamente acerca de la victoria de Babilonia. Insistió en que cualquier esfuerzo por resistir el avance de Babilonia, incluso recurriendo a una posible alianza con Egipto, sería inútil. Esto se debe a que Babilonia era un instrumento en manos de Dios para ejecutar su juicio. El profeta acabó siendo perseguido por su cargo. Uno de los temas centrales del libro de Jeremías es el nuevo pacto que Dios promete establecer con su pueblo. Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31-33 Esta promesa de una relación renovada y más íntima entre Dios y su pueblo es fundamental para la teología cristiana y judía, y apunta a una era de redención y restauración espiritual. Jeremías fue crítico con la conducta de su pueblo y los juicios que padeció, a través de una visión de que Israel era la nación de Dios, unida a él por medio de un pacto y sujeta a su ley, la cual claramente violaban en aquellos días practicando la idolatría, faltar el respeto al descanso en el día del sábado y no liberar a los esclavos en el año del jubileo. Las denuncias de Jeremías exigieron la atención de los príncipes y del pueblo, para que fueran responsables de la ley, que violaban constantemente. Sus críticas se expresaron en acalorados discursos en la plaza pública. Sus principales objetivos eran sacerdotes, profetas, gobernantes, y todos aquellos que seguían el legalismo del curso popular. Sin embargo, reconoció que su comisión era también construir y plantar, Jeremías 1.10. Lloró por la calamidad que vendría sobre Jerusalén, Jeremías 8.21.22. A pesar de las actitudes hacia él, Jeremías le rogó al rey Sedequías, el rey vasallo, que siguiera viviendo. Jeremías 38.4.5 Según los relatos de su libro, Jeremías no se consideraba justo ante sus propios ojos, sino que se incluía a sí mismo en admitir la iniquidad de aquella nación. Jeremías 14.20.21 Después de ser liberado por Nabuzaradán, dudó en abandonar a los que estaban siendo llevados al cautiverio babilónico, tal vez sintiendo que debía compartir su destino, o deseando continuar sirviendo a sus intereses espirituales. Jeremías 45. En ocasiones, a lo largo de su larga carrera, Jeremías se desanimó y necesitó confirmación del apoyo de Jehová, pero, incluso en la adversidad, nunca dejó de pedirle ayuda. Jeremías 20.7.13. Encontró buenos compañeros, a saber, los recabitas, Ebedmelec y Baruch. A través de estos amigos fue ayudado y liberado de la muerte. El impacto de Jeremías, la influencia de Jeremías, se extendió mucho más allá de su época. Sus escritos no sólo moldearon la comprensión religiosa de las generaciones posteriores, sino que también ofrecieron una fuente de consuelo y esperanza en tiempos de desesperación. El libro de las Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a Jeremías, expresa el profundo dolor por la destrucción de Jerusalén y del templo en el 586 a.C., pero también refleja la fe inquebrantable en el amor y la misericordia de Dios. Después de la caída de Jerusalén, la fama de Jeremías se había extendido incluso hasta Babilonia. El rey Nabucodonosor lo dejó en Jerusalén para que estuviera con el resto de los judíos que no habían sido llevados cautivos. El profeta Jeremías permaneció entonces en Jerusalén, hasta que el gobernador de Judá, Gedalías, fue asesinado por Ismael, un fanático judío. Por temor a represalias de los babilonios, muchos judíos huyeron a Egipto, a pesar de las advertencias de Jeremías, Jeremías 42. En este contexto, parece que el profeta acabó viéndose obligado a seguir a los fugitivos, Jeremías 43. En Egipto, el profeta Jeremías, ya un hombre experimentado a la edad de al menos 70 años, continuó predicando la palabra de Dios, Jeremías 44. Los estudiosos dicen que lo más probable es que acabara muriendo allí poco después. De hecho, no se sabe nada sobre las circunstancias de su muerte, aunque existía una tradición que afirmaba que Jeremías fue apedreado hasta morir por los judíos en Tafnes. También surgió entre los judíos la creencia de que el profeta Jeremías resucitaría de entre los muertos. Esta leyenda decía que restauraría el tabernáculo y traería el arca de la alianza y el altar del incienso, que supuestamente escondió en una cueva en el momento de la caída de Jerusalén. Quizás esta antigua creencia podría explicar por qué algunos judíos del primer siglo pensaban que Jesús era el Jeremías resucitado. Mateo 16.13.14 10 datos curiosos sobre el profeta Jeremías Una visión detallada 1. Llamado desde el vientre Jeremías fue uno de los pocos profetas que Dios escogió y consagró incluso antes de su nacimiento. Antes de formarlo en el vientre, lo elegí. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré profeta a las naciones. Jeremías 1.5 Esta predestinación resalta la importancia de su misión profética. 2. Renuencia inicial A pesar de su llamado divino, Jeremías dudó, citando su juventud y su falta de capacidad para hablar como impedimentos. Ah, señor soberano, no sé hablar, porque todavía soy muy joven. Jeremías 1.6 La respuesta de Dios fue asegurarle que estaría con Jeremías, Dándole las palabras para decir. Es, no se casó. Dios le ordenó a Jeremías que permaneciera soltero como una señal simbólica para Judá, representando las severas adversidades que enfrentaría el pueblo. No os casaréis, ni tendréis hijos ni hijas en este lugar. Jeremías 16.2 Esto reflejaba la inminente destrucción y sufrimiento que sobrevendrían a la nación. Trasuna una vida de rechazo. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó intenso rechazo y persecución, no sólo de extraños, sino a menudo de sus propios compatriotas. Me ridiculizaron todo el día. Todos se burlan de mí. Jeremías 27. Sus mensajes de advertencia a menudo fueron recibidos con hostilidad. 5. El profeta de las lágrimas Jeremías es conocido como el profeta Llorón, debido a su corazón profundamente empático y sus muchas expresiones de dolor, tanto por las consecuencias de los pecados de su pueblo, como por la destrucción de Jerusalén. Oh, si mi cabeza fuera una fuente de agua, y mis ojos una fuente de lágrimas. Lloraría día y noche por los muertos de mi pueblo. Jeremías 9.1 6. Autor de Lamentaciones Tradicionalmente se cree que Jeremías escribió el libro de las Lamentaciones, una obra poética que lamenta la destrucción de Jerusalén y el templo. La profundidad emocional y la belleza literaria de este libro reflejan el estilo y los temas que se encuentran en el libro de Jeremías. 7. Simbolismo profético Jeremías usó frecuentemente símbolos en sus profecías. Por ejemplo, utilizó un cinturón podrido para simbolizar la corrupción y la ruina de Judá. Como un cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así he hecho que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se peguen a mí, declara. Jehová, para que sean mi pueblo para mi renombre, alabanza y honra, pero no escucharon. Jeremías 13.11 8. Profeta del Nuevo Pacto Jeremías también es conocido por profetizar un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, tema central en el cristianismo. He aquí bien en días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31.31 Este pacto sería diferente porque estaría escrito en el corazón de las personas, no solo en tablas de piedra. 9. Enfrentamiento con falsos profetas Jeremías muchas veces confrontó a falsos profetas que engañaban al pueblo con mensajes de paz y seguridad, cuando en realidad la destrucción era inminente. Esto dice el Señor Todopoderoso. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Los llenan de falsas esperanzas. Hablan visiones de su propia imaginación, no de la boca del Señor. Jeremías 23.16 10. Influencia duradera La influencia de Jeremías se extiende por milenios. Su legado es evidente tanto en el judaísmo como en el cristianismo, donde sus profecías y enseñanzas siguen siendo guía y fuente de inspiración para muchos creyentes en todo el mundo. La relevancia del mensaje de Jeremías para los cristianos, sus profecías, aunque pronunciadas en un contexto específico de la historia de Israel, siguen teniendo un impacto significativo en los cristianos de hoy. El mensaje de Jeremías es crucial para la fe cristiana, por varias razones que resaltan la naturaleza de Dios, la realidad del pecado humano y la promesa de restauración y redención. 1. Llamado a la reflexión y al arrepentimiento, sus mensajes a menudo se centraban en la necesidad de arrepentirse y volver a Dios. 2. Enfrentó al pueblo de Judá con sus pecados y la infidelidad que los había llevado a su ruina inminente. Para los cristianos, Jeremías sirve como un recordatorio constante de la necesidad del autoexamen y del arrepentimiento. Nos llama a considerar cómo nos hemos desviado y cómo podemos volver al camino que Dios nos ha trazado. 2. Dios como centro de la vida. Jeremías enfatizó la soberanía y la santidad de Dios. Desafió las normas culturales y los sistemas de poder de su época, declarando que la verdadera seguridad y prosperidad solo pueden lograrse a través de un compromiso sincero con Dios. Este mensaje resuena en los cristianos al recordarles que Dios debe ser el centro de sus vidas y que la fidelidad a Él tiene consecuencias eternas. 3. El nuevo pacto. Quizás una de las contribuciones más importantes de Jeremías a la teología cristiana sea su profecía sobre el nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 34. En el cristianismo se considera que este nuevo pacto se cumple mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La promesa de que todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande refleja la universalidad del Evangelio y la accesibilidad personal de Dios a través de Jesús. 4. Esperanza en medio del sufrimiento. Jeremías no solo advirtió sobre el juicio, también ofreció palabras de esperanza y restauración. A pesar de las duras profecías, habló sobre la futura restauración de Judá y el regreso del exilio. Para los cristianos, esto subraya la idea de que incluso en los momentos más oscuros, Dios no nos abandona. La esperanza cristiana se fortalece al comprender que Dios está obrando a través de las circunstancias, sin importar cuán desafiantes puedan ser. 5. Integridad y perseverancia. La vida personal de Jeremías también sirve de ejemplo para los cristianos. A pesar de la persecución y el sufrimiento, mantuvo su integridad y continuó transmitiendo el mensaje que Dios le había confiado. Esto sirve como un poderoso recordatorio para los cristianos de hoy, sobre la importancia de perseverar en la fe, incluso cuando nos enfrentamos a oposición o indiferencia. Legado y reflexiones finales. El legado de Jeremías nos recuerda que, en medio de las crisis, siempre hay lugar para la esperanza y la renovación. Su vida y obra continúan inspirando a quienes buscan la verdad y la justicia en un mundo complejo y a menudo confuso. Jeremías ejemplifica el viaje del profeta, del llamado a la confrontación, de la desesperación a la esperanza, del juicio a la promesa de restauración. Su historia nos desafía a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en la soberanía y fidelidad eterna de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!